Otro container, llevando 20 palets con 13.000 kilos de maní orgánico de nuestros agricultores de Morona, Santiago, salió este viernes 19 de noviembre con rumbo a los Estados Unidos de Norteamérica. La exportación de lo producido en nuestro suelo de Morona, Santiago, está a cargo de la Fundación Chancuap y es parte de varios envíos, no solo a Estados Unidos, sino también a otros países como Francia, Suiza y Brasil. Les saluda Jacinto Rivera, coordinador comercial de Fundación Chancuap. Fundación Chancuap cuenta ya con 25 años de estar presente en Morona, Santiago, impulsando a la productividad y comercialización de productos agrícolas con fines de exportación agrícola orgánica. De vital importancia, el día de hoy estamos haciendo una exportación de las tres que tenemos previstas para estos dos meses que estamos culminando el 2021, realizar Estados Unidos, Francia, también tenemos otro a Suiza y posiblemente un cuarto allá a inicios de enero hacia Brasil. Gustosos de trabajar con este tipo de productos, orgánicos por supuesto, y con una finalidad de apoyar al sector productivo agrícola que viene trabajando a pesar de las peripecias que hemos pasado estos últimos tiempos a raíz de la pandemia. invitar a que sigamos cultivando nuestros campos, sigamos manteniendo activa la producción agrícola, de esta forma seguir impulsando la actividad comercial y generando ingresos alternativos en las comunidades. El maní orgánico es de Taisha, producido por nuestros hermanos Shuara, Chuar y colono mestizos, informó. Estamos realizando una exportación de maní, básicamente nosotros denominamos el characnús, la variedad, inclusive tenemos denominación de origen, Morona, Santiago, uno de los productos catalogados en Morona, Santiago, tenemos el maní y la pitahaya, que tienen denominación de origen. Este container lo estamos cargando hoy, 19, tenemos previsto que zarpe el 24, el 24 en la madrugada del 25. Nosotros trabajamos en la zona del cantón Taisha, en Transcutucú, al momento estamos trabajando cerca de 70 comunidades, las cuales han venido trabajando ya muchísimo tiempo y a raíz de las actividades que se planifican, se logra captar volúmenes con fines de exportación. Las comunidades son de Niachuar, Achuar y parte colono mestizas, que estamos continuamente llegando con asistencia técnica y procesos de formación en lo que es producción con certificación orgánica. La Fundación Chanquab comercializa por ahora unas 40 toneladas al año de productos orgánicos del esfuerzo de nuestros pequeños agricultores. En el tema de cantidades de exportación de productos, cabe recalcar que el proceso inicial, no todas las cantidades cultivan o comercializan en extensiones grandes, son pequeños productores que hemos logrado a lo largo de todo el año estar cerca de las 40 toneladas al año. Entonces, todos estos productos se distribuyen en nichos de mercado que se enfocan más al consumo de productos que provienen de pequeños productores. En el 2022, las exportaciones continuarán, expresó el ingeniero Jacinto Rivera. Así es, nosotros tenemos una planificación ya estimada inclusive para el 2022, ya tenemos los clientes que continuamente estamos interactuando en los procesos comerciales dependiendo los volúmenes para nosotros poder hacer la solicitud de siembra a las comunidades. Es decir, nosotros aseguramos primero el mercado, luego planificamos el aspecto de procesos productivos para lograr las cantidades que se requieren en nichos de mercado donde nosotros comercializamos. La pandemia no paró nuestro trabajo, dijo el representante de la Fundación Chancuap. Una cordial invitación a nuestros productores de Fundación Chancuap no ha parado durante las actividades que hemos venido planificando con todas las comunidades. A pesar de que la pandemia nos fue una limitante, pero estamos retomando actividades, que esto va obviamente enfocándose a los beneficiarios, que son cada uno de los miembros de las comunidades con las más de cerca de 70 comunidades que estamos trabajando a lo largo de la provincia de Morona, Santiago y parte de Pastaza también. Sandra Marleni González, Exprésate Morona, Santiago.